¿Les gusta ir a la escuela? ¡Sí! A mí también, a mí también Cuando yo era niño, me encantaba dibujar Les voy a mostrar mis dibujos de la escuela ¿Está bien? Aquí va, ¿lo están viendo sí o no? Usen la imaginación A ver, ¿dónde está el cumpleañero? ¿La cumpleañera? A ver, mi cumpleañero, venga, 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 venga Dile un aplauso a él, por favor Pájense aquí al ladito de la estrella Atención, aquí al ladito de la estrella, mira Va a ser increíble ¿Cómo te llamas tú? Isaac Isaac, al lado de la estrella, por favor Atención Isaac, la estrella soy yo Ahora sí nos entendemos Mira, Isaac Te voy a pedir que pongas la mano así Bueno, así Mire para el frente, así, derecha, así Mira al frente, mira al frente Sonría Lo mantenga Le voy a entregar a mi amigo Isaac Algo que todo mago usa A ver, ¿quién sabe qué es esto? No me la voy a romper Aguántala fuerte Y ahora sí ¿Qué pasó? ¿De qué se está enriendo? No, no, no Yo no puedo seguir No importa, no importa Sí, sí, mucha fuerza Mucha fuerza Voy a buscar otra y está Mantenga la mirada al frente Ponga la mano así Sonría para que tu mundo no vea alegre Aquí va Otra bajita Esta es importada No me la vaya a romper Por favor Y ahora sí Vamos a Y ahora Este niño ¿Dónde está la mamá de este niño? Señora, me debe dos varitas Baja la mano 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 Bueno, no importa Vamos a darle polvillos mágicos Sí, sí, sí Cierra, cierra, cierra Levanta así con los polvillos mágicos Atención Vaya los polvillos mágicos aquí Para que aparezcan dibujos impresionantes Como se ve aquí al frente Está bien Aquí voy A la cuenta de tres lo echa, ¿ok? Va Uno Dos Ah, recuerda que a la cuenta de tres No a la cuenta de dos ni la de cuatro, ¿ok? Va Uno Dos Y tres Ah, todo el mundo tiene que ver el juego Porque si pestañeas no funciona Aquí va A la una A la dos Ya saben que no voy a repetirlo Así que estén muy pendientes Aquí va A la una A la dos Y a la Ah, porque si se llega a la vestida No lo repito Va A la una A la dos Y la otra vez me dijeron Repítalo Y no Porque no se puede Aquí va A la una A la dos Además, si lo repito No va a tener ciencia Va A la una A la dos Porque Mentira Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Una Dos Tres Eso Ya lo he hecho Listo Han salido los dibujos Y ahí están El aplauso Ya va, ya va Espera, espera Ven, ven, ven Le falta algo ¿Qué le falta? Para que se vea más bonito Muy bien Pon la mano así Eso Vamos a buscar más polvillos mágicos Nos ponemos aquí Cierra la mano Levántelo A la cuenta de tres Lo echa Eso sí Todos ustedes También van a participar Piensen en los colores Así, así Todos así Piensan en los colores Agárralos así Agárralos Y ahora sí Estira la mano así Con los colores así Con los colores así Estira la mano así Eso, eso A la cuenta de tres Echan los colores aquí adentro De ahí Allá va A la una Pero eso sí Todos a la vez Para que salgan bien dibujados ¿Ok? Va Uno Dos Y tres Ya Listo Los dibujos quedaron mal dibujados Mira tú esto ¿Quién lanzó los colores más? No importa No importa Vamos a repetirlo Vamos a repetirlo Mira Polvillos mágicos Toma, toma Cierra la mano Levántalo Y ahora sí Todos ustedes con los colores en las manos A la cuenta de tres Lo lanzan bien Allá va Uno Dos Y tres Listo Y han quedado perfectamente De honrado El aplauso para todos Mis amiguitas Se sientan Sinceramente No sé por qué Se sorprenden Porque todo esto Hació parte de una religión Y aquí adentro Jamás vio nada Muchas gracias Por un aplauso